¡Suscríbete! 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 ¿Dónde está la palma? ¿Dónde está el cariño? ¡Arriba las palmas! ¡Suscríbete! ¡No se veía el cariño! ¿Dónde está el vacío? ¡No vacío! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí es la mujer! ¡Dónde haría la mujer! ¡Aquí es la mujer! ¡Aca por los madres! ¡Aquí es la madre! ¡Arriba los balones! ¡Arriba los machazos! ¡Aquí está en el cenario! ¡Aquí está en el cenario! ¡Aquí está en el cenario! ¡A mi amigo Vicente! ¡Aquí está en el cenario! ¡Qué interesante! ¡Un gusto que vengan a su lado, vengan a mi cubana! ¡En este día de la presión de la vida! que no hay niñas a la salva pues es la mejor que me lo va a hacer y no puedo estar con mi aburrida pero ya no puedo estar con mi aburrida ¡Arriba la batería! 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 ¡Arriba la batería ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arriba los vacinos! ¡Salud, salud! ¡Gracias por ver este J.G.D.! ¡ press rookát. Olvida más... ...tenмос! ¡Gracias por ver este J.G.D.! ¡Gracias p最後. ¡Eso de hacer esta tumba against SHPICLUEEсть. ¡Ali obetering... ¡ gitu! ¡Gracias! 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 ¡R difféste!" ¡Arriba la mayoría! ¡Aquí va a ver... Barlita la mayoría, compañía ¡Arriba la mayoría! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, bellas! ¡Arriba los soleros! ¡Arriba los soleros! ¡Arriba los soleros! ¡Y dónde están las chicas solderadas! ¡Arriba los soleros! ¡Arriba soleas! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¿Dónde están las chicas santiabrenas? ¿Dónde están los caballeros santiabrenos? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Ariba los talladeros? ¿Y arriba las talladeras también? ¿Y dónde están las mujeres? ¡Chicas! ¡Vamos a mover el toto! ¡Eso! ¡Muérame el toto! ¡Muérame el toto! ¡Muérame el toto! ¡Muérame el toto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!